Buenas noches al pueblo dominicano. Hoy, 15 meses después, siendo titular de este espacio de expresión libre del pensamiento desde febrero del 2014, por primera vez trataré de forma directa un caso que envuelve mi ejercicio profesional como abogado. No porque esté envuelto en él, sino por el interés general que ha despertado él mismo desde el primer día. Algunas aclaraciones realizaré sobre mi participación en el caso de Emily Peguero, las cuales creo pertinentes. El día 31 de agosto del 2017, en horas de la mañana, recibí una llamada de Jeffrey Smith, conocido abogado y comunicador de San Francisco de Macorís, quien me pidió ayuda como abogado para la familia de una joven desaparecida. Les confieso que nunca imaginé la magnitud de la herida social que había y que estaba causando ese caso. Lo asumí como mío desde ese preciso momento, movido por un sentimiento de solidaridad con mi amigo. Solidaridad que rápidamente se transformó en lealtad al sentimiento y reclamo de justicia de la sociedad dominicana completa. En horas de la noche de ese mismo 31 de agosto, fue encontrado el cadáver de Emily. Y ahí comenzó para mí este camino de sacrificio y enseñanza, que ha durado 15 meses y más de 50 viajes al norte del país en procura, junto con los demás compañeros de barra, en especial Noel Medina, quien desde el principio estuvo al lado de la familia persiguiendo únicamente justicia. Durante esta cruzada hemos recibido ataques personales, se nos ha querido manchar nuestra honra y consideración, e incluso hemos recibido amenazas. Sin embargo, nada de eso nos ha desviado de nuestro objetivo. Ese objetivo que busca no la obtención de un castigo por presiones mediáticas o ejercidas por el mal llamado populismo penal, sino más bien el castigo retributivo del daño causado por una conducta a todas luces antijurídica. En ese transcurrir, me di cuenta que mi lucha no solamente era por Emily, sino por la supervivencia del sistema de justicia de mi país, un sistema de justicia desprovisto de credibilidad en casos sonoros, casi siempre relacionados con detentadores del poder político. Decepción tras decepción, los tribunales dominicanos han llevado al pueblo a desconfiar de todos los actores del sistema de justicia, aún lo que hemos asumido la causa en pos de hacer justicia representando las víctimas. Entendí que este proceso tenía una importancia capital para el recobro de la confianza del pueblo en el poder judicial y en los órganos de persecución penal del Estado. Sabiéndolo así, asumí el compromiso de poner en condiciones viables el proceso a tal punto de que no quedara duda para que la justicia aplicara la ley acorde con el reclamo social, pero sustentado en las pruebas y evidencias del caso en total respeto del Estado de Derecho. Entendí que el riesgo social de otra decepción lastimaría gravemente los cimientos del sistema judicial, poniendo en duda su credibilidad por siempre y cuando los pueblos pierden la confianza en su sistema de justicia, comenzamos a dejar de ser Estados democráticos y de derechos y nos acercamos más a países fallidos como Haití y Venezuela. Por esos motivos que le comparto, mi compromiso con ese proceso fue creciendo cada día y habiendo culminado esta fase, hoy sé que tengo la satisfacción del deber cumplido. Ahora, toda la atención debe recaer sobre el poder judicial en cuyas manos está el destino de este proceso y las implicaciones generales y sociales del mismo. Al escuchar la decisión de los jueces, sea cual sea, me conformo con saber que cumplí mi cometido. Cumplí con mi amigo Yeuri, con la familia de Emily, con su memoria y con la sociedad dominicana. Al caer el mallete, ojalá poder sustituir los elogios y agradecimientos por la fe, fe del pueblo en la justicia como única vía para reclamar cuando un derecho ha sido violentado. Fe en demostrar que la justicia es la única vía para restituir los derechos y que Galeano se equivocó al establecer que la justicia es como las serpientes que solo muerde a los descalzos. Si no, establecer que la ley es igual para todos y que la impunidad no es un refugio para quienes detentan o han detentado el poder. Siempre con ustedes, José Martínez Oppelman.